Vamos a ver este corridazo viejo, si me gustó Y fierro pa'l barrio, párete, párete Siempre al frente del convoy Soy protagonista de las caravanas, siempre soy el director Van a andar en el agua, se ocupan agallas Como quiera que quiera no ha habido fallas La nasube y la navaca yo recorro junto a la organización Entrenados pa' la acción Un comando de sicarios resignados a morir en la misión A una lista le voy restando objetivos De los contras, chapulines y enemigos La mudita tiene dueño, no quieran sacar palabras donde no Chavos rujos al tentón Las ramonas que no fallen los disfraces y ameritan la ocasión Inteligencia para hacer bien mi jale En ciudades diferentes el camuflaje Siempre encuentro la manera más precisa para hacer bien mi labor Para la escuelita me quieren mandar Buscan pero sin querer encontrar No es muy nuevo el cuento Presumen los pixeleados cerca me han tenido ya Cuéntenme otra de vaqueros y con más seguridad Armas porto al ruletear Una prietita italiana que no falla siempre me ha de acompañar R15 de huevos voy efectivo Donde quiera me despejan el camino Y una cruz siempre es la que acciona el gatillo al punto rojo sin fallar Nada hacemos al azar Salazar es lo que somos la firma de la empresa de seguridad En la seis más seis siempre encuentro el respaldo Saludos pal barbas y pal compa largo Cero cinco esa es la clave de un compadre que conmigo al cien está Ahí va mi presentación Les voy a dejar mi apodo entre las sombras pa' que no haya indiscreción Por ahí dicen que el hábito no hacía el monje Un sombrero fue el que a mí me dio renombre Somos gente y la gente que me conoce sabe que del barrio soy Así nomás me paso a retirar Nomás pa' que se pongan a pensar Les dejo el mensaje El filo de la navaja más bravo que nunca está Si no quieren que se caliente no echen leños al comar Ahí no va mi apodo entre las sombras pa' que no haya indiscscheinlichón